Las ciudades ya no duermen, siempre en movimiento, siempre avanzando. Ciudades con la visión de mejora continua, crecimiento. Empresas con la misión de mejorar el bienestar de su gente. Recuerdo como mi padre vigilaba que cargaran su Kenworth con los productos que repartía entre sus clientes. Un negocio heredado de mi abuelo y yo, tan solo un niño, me subía con él, soñando algún día manejarlo. Años después, ya trabajábamos con una flotilla de T680, los mejores tractos para nuestra distribución que se había extendido a todo México. Ahora, gracias al esfuerzo de mi abuelo, padre y mío, nuestra flotilla recorre todo el continente como parte de una distribución internacional. Más de 200 empleados y manejo de todo tipo de productos para clientes en los techos. No tengo ninguna duda, todo este tiempo, nuestros mejores aliados siempre fueron, son y serán los tractocamiones Kenworth. Por eso, hoy, acompañamos ese recorrido con el nuevo Kenworth T680 Next Gen. Una nueva generación de tractocamiones que vienen a mejorar la operación de tu negocio. Hemos estado contigo por generaciones y así seguiremos. El Kenworth T680 Next Gen. La nueva generación del líder. Como decía mi abuelo, el único camión mejor que un Kenworth es el Kenworth siguiente.